Música Caparáticos de bandera Llamo por la camiseta Luchas en jugo de primera Con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar No importa el doblar No importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma Sin fútbol Hola, 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 hola Si arranca, claro que sí, gritemos de fútbol Con mi vuelta Nuevamente estamos aquí Hoy panel completo Luego de lo que fue el pasado viernes Donde tuvimos varios lesionados Varios enfermos Bueno En el día de hoy vamos a hablar de muchas cosas Porque ha pasado una nueva fecha del fútbol argentino Porque se viene una nueva fecha del fútbol argentino Se han sorteado los octavos de final de la Copa Libertadores Y bueno, vamos a hablar de eso y mucho más Además en el último bloque vamos a estar hablando de un tema delicado Como son las apuestas clandestinas deportivas Bueno Y atención gente Atención Quédense Hasta el final del programa hoy Tenemos un anuncio importante Para hacerles a todos los que están del otro lado ¿Sí? Bueno Recuerden que pueden llamar al 112076776 Igual al 11205360104 En un rato se viene la pregunta del día De boca después voy a opinar Que seguramente hay mucha gente esperando mi opinión Como todos los viernes enojado Vamos a hablar de independiente Porque hubo una asamblea en el día de ayer Que se dijo el presidente Que será Néstor Grindetti A pesar de su Showmatch No, no, no No decías que es Bowman que se fue Grindetti es el que está como candidato A gobernador de la provincia de Buenos Aires Por puntos por el cambio Que es intendente de Lanús Tiene 80 laburos Y para él puede hacer todo ¿De Lanús o Ben Lanús es club? No, no, intendente Lo que importa es que es una persona laburante ¿Qué pone? ¿Por qué tengo? Bueno Igual que laburante ¿Qué es este? Mira la cara de burlito que tiene Bueno Ya empezaba Llega, llega Llega Bajémoslo Volvió y empezó a tirar Yo conduzco Bueno Es verdad Le quiero agradecer a Juancito A Tommy A Luca A Julián Que nos ayudaron En el último programa ¿Me ayudaron? También a Manu Lozano Me pareció Un gran trabajo Manu Lozano Que está expuso Siempre atrás de cámara Bueno Ya que estamos Les agradezco A los productores A Rodolfo Que está en multimedia Y a Mario Que nos da este tremendo set De demo radiovisual Bueno Voy a empezar a presentar A mis compañeros En el sillón Tenemos al europeólogo Como todos los viernes Hola Ale ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Sí Está enojado Bueno Sí Pero En Europa Tenemos los traspasos Como siempre Y el tema Mbappé también Ok Vamos a ver Eso es importante Porque el PSG También está medio enojado Se puede decir Bueno Está enojado ¿Vos? Hubo declaraciones De Hubo declaraciones Desde el Kilaifi Así que Luego vamos a hablar Bueno En el corner derecho Tenemos a Nuestro co-conductor Juancito Rodríguez ¿Cómo andás Juancito? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Bueno Hoy Empato independiente Hace un par de minutos Contra la gimnasia Un partido Que me ha ganado Un partido Un partido Que estaba ganando Hasta los últimos dos minutos Que Bueno Segundo tiempo Casi ni jugó Independiente Se podría decir Hizo el gol Y no hizo nada más Y bueno Mucho que desear Aparte de la nueva Presidencia Vamos a hablar también Como siempre Como todos los viernes De Sandu Esta fecha Este es lo que dijo Equipos grandes No Yo gané No Bueno Como siempre En el corner izquierdo Tenemos al hincha Número uno En el club atlético Que a Junior Tomás ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Juan No La verdad que Vos ves el partido Contra Unión Y hay jugadores Que ya no podés jugar Lo tenés a Wegan Lo tenés a Ramírez No A Wegan Dale Juan Wegan Lo tenés a Ramírez Además Siempre Son los mismos nombres Que Juan Marí Siempre son los mismos nombres Que Juan Rolón Rolón Viste la roja De Rolón Pero es un pelotudo Y Almirón También te pone De central A Barilla Sí No Valdés Que se agacha No Bueno Y muchas noticias En cuanto al mercado De pases En Boca Vamos a hablar Del tema Colido Que Nacho No lo conocía Hasta el día de ayer Que parece Que va a jugar En Río Ni conocía Está bien informado Colido es un jugador Totalmente Sobrevalorado Comparto totalmente Sobrevaloradísimo Después vamos Después vamos a hablar Bueno Aquí a mi derecha Tengo al hincha Número 1 Del club atlético Reader Play Ignacio Pero te cuantas Nachito ¿Todo bien? Bien Gané el más grande Nos tocó un rival Fácil Más fácil Hubiese sido Oca La verdad ¿Qué pasa? Nada Sí Estamos punteros A 11 El segundo A 21 De Boca A 22 De Racing A 11 De San Lorenzo Sé que me está Escuchando De San Lorenzo Bueno Punteros El equipo El equipo Con más goles El equipo Con más rachas De invictos Durante el torneo No sé Y que no puede pasar Primero a Libertadores También Yo pasé Me tocó un rival fácil ¿Qué fácil? ¿Querés ver cómo es Cómo me quedó El coso? A mí me tocó No, yo no opino Porque Te gana Nacional Todo Brasil Te gana Nacional Tobi no hables No hables Te gana Nacional Vamos a hablar Bueno La final River Palmeiras Bueno, está bien Escuchá Nachito El mercado de pases También está muy movido En River De las cosas más lógicas Que vino diciendo Vamos a hablar Se ven Dos o tres Llegadas Importantes Bueno Entre una Un conejo Se vienen cositas Un conejo Sí Conilio Bueno Tenemos A mi izquierda Por último El señor Tomás Rodríguez ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Bueno Hoy se ve Una investigación Como es normal Últimamente Este año Un tema delicado ¿Evasión de impuestos? No Yo diría más De la tizma De la cosa En la que andan metida Las personas turbias Ahora no casteles Bueno Estamos en casteles Bueno Tomi Pero la apuesta deportiva Dentro del fútbol Se pone nervioso En el ascenso En el ascenso En la B nacional Y también en otras En otras categorías En otros ámbitos Está corriendo mucho Sí En otros ámbitos Bueno Después también quiero hablar De Boca Con el tema De apuestas deportivas El sponsor Exactamente Bueno Y mío también Sí Pero yo de puntero Y usted no Por eso Por fin tenemos Bueno Vamos ahora A la publicidad De nuestro querido Programa De Gritemos de Fútbol Están a sillas Para escaleras Las mejores Sillas para escaleras Luego de un día duro De trabajo De colegio Están a sillas Es la mejor opción Para subir rapidito A tu cuarto Le agradecemos Imperial Barbelly Y Apolo Derma Muchas gracias La espátula La espátula ultrasonica Es la estrella Del equipo Tenemos que saber Con qué productos Combinarla Para obtener Los mejores resultados Este gran equipo De glabs Lo deja todo En la cancha Beauty Y los skin care Los resultados No llegan Y te estás arrugando ¿Qué esperas Para el cambio? Somos Apolo Derma Una distribuidora De productos De dermocosmética Peluquería Y barbería Todo lo que necesitas Para el cuidado De la piel Y el cabello Encontralo acá Apolo Derma En Instagram Y en Facebook Si estás buscando Tu hogar Sea casa Departamento Duplex O tal vez Un lugar Para tener Tu propio emprendimiento No dudes En llamar A Inmobiliarias Barbini Contactate Al 4792 1020 O al 4792 1530 Además Nos podes contactar Por Whatsapp Al 11 58 72 33 98 También Para más información Seguinos en todas Nuestras redes sociales Arroba Barbini Propiedades Tanto en Instagram Como en Facebook Barbini Propiedades Desde 1948 Tradición Familiar Tanto en Instagram Minera Corazón No 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 Bueno, volvemos aquí con Gritemos de Fútbol Vamos a hablar ahora del fútbol europeo De algunos fichajes y el tema PAPE Que es algo que está... Es el tema principal de Europa, el tema PAPE Cada vez que está de vacaciones con una remera blanca Tic-tac, se dice Real Madrid Bueno, antes de la pregunta del día Como siempre pueden llamar al 1120-76-7776 O al 1120-53-61-04 La pregunta del día tiene que ver relacionado con lo que fue el sorteo De los octavos de final de la Copa Libertadores de América Acá está ya la gente opinando Félix, nuestro querido amigo Félix, venezolano Le mandamos un saludo gigante El clásico de los viernes, Gritemos de Fútbol, gracias Y acá Benja Messi, el que tiene Messi es Benja Dice, Dios me dio la vida y este programa las ganas de vivirla Bueno, un aplauso para el poeta del chat Bueno, ahí tienen la fase final de la Copa Libertadores Entonces, la pregunta del día es Para que empiecen a sonar los teléfonos ¿Qué equipo argentino va a llegar más lejos en esta Copa? Bueno, y con este link pueden afiliarse a B365 No, 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 no Bueno, está claro Después, en el segundo bloque Vamos a hablar de todo Copa Libertadores Vamos a hacer el TikTok Que por suerte nos está yendo muy bien El último TikTok que hicimos de Copa Libertadores De las... Creo que habían sido... Ah, sí, el análisis de ustedes Está en 900... 9.934 vistas el TikTok Así que vamos a empezar ahí Ahí a sumar Bueno, ya tienen la pregunta del día Pueden empezar a llamar Recuerden 112076776 O al 11205360104 Ahí le arrancamos nomás Le mandamos con el mercado europeo Porque la verdad es que hay sorpresas Mapeo al Arsenal Bueno Para mí me viene al Arsenal Mapeo al Virgil Para, para, para Para, acá se es un poco Vamos, vamos Vamos último con el Mapeo Vamos primero con los que son los fichajes Eh... De no tanta repercusión como el de Kylian Y luego ya no Arrancamos nomás Empecemos con el de Alguno de la Premier League Sí O Nana Va al Manchester United Aproximadamente 50 millones Para reemplazar a De Gea Es un buen reemplazo Sí Me voy a hacer gustar más el Diego Martínez Pero es un buen reemplazo A mí me gusta Para mí me gusta el Bayern El Bayern New York O sea El Bayern ¿Cuál más? Tenemos Timber El central que Sí La temporada pasada Sonaba para United Terminó fichando por el Arsenal Acá me decía Buen central, eh Sí, muy buen central Buen central Buen central Por 40 millones Por 40 millones más 5 en agregados Está bien El equipo de ya fichó a Declan Rice Como ya sabemos Che, qué bárbaro lo de Rice, eh Sí Es el inglés más caro de la historia ¿Cuánto pagaron? No vale 120 Algo así o un poco Yo no entiendo cómo pagaron más por Rice Que por Berling Es porque juega en Inglaterra Básicamente Bueno, mirá quién estamos viendo con la camiseta del United El nuevo número 7 No entiendo ni por qué era en el número 7 Aún recién llegado del Chelsea Que ni era el... No, no jugaba ni todos los partidos tirados Estaba tipo dando vueltitas por ahí Mason Mount Por eso Por 60 millones No le gusta En mi opinión Tenemos Bruno Fernández ¿Para qué otro jugador queremos? No entiendo por qué se reforzó En esa parte Cuando no tenemos un delantero central Queremos 800 Tenemos a Eriksen Teníamos a Saitzer No creo que se fue Pero tenemos a Bruno Fernández Tenemos a Casemiro Yo creo que la parte del medio Que se tenía que reforzar al United Era la parte de... Al lado de Casemiro Sí, pero Eriksen juega bien Lo que nos falta es el 9 Sí, también Es el 9 Eriksen juega bien Sí Estuvo lesionado Patatus Por favor Para un poco Para mí Que van a ser una barbaridad Como el Chelsea con Havers Bueno Mirá que vemos en bandas El nuevo reforzo del Real Madrid Más que ese turno Sí Que era uno que quería al Barça Recorremos Pero eligió al Real Madrid Ah, por eso están llorando mucho Los hinchas Sí, obviamente De que hay, hay, hay Arda Guller, Arda Guller Pero no, no Sí, claramente El Barça lo quería Prefirió el club grande Y estuvo un poco carito También podemos decir Pero bueno Hay cada jugador joven Que ya aparece Voy a decir Donde salió este Bueno Aparentemente es bueno Básicamente Pagar por pagar Ese es un Pero ¿Quién es? ¿Viste? No lo conoce a nadie No Es un Juan del Penerbahce ¿Cuál es el Penerbahce? No hay ningún El 10 del Penerbahce Yo no te quiero decir nada Pero su mentor Es Oscila Mentor, mentor No me salía la palabra Mentor, mentor Mentor ¿Tuvo que hacer primero El servicio militar? No, no, no Este tuvo Estaba Y no podían negociar Porque estaba en el servicio militar Claro No tuvo que hacerlo Para ir al Bayern No, no No es que digo eso El servicio militar Tuvo que hacer eso Con razones tan fuertes Acá Gil no ¿Viste? Imaginad Para ir al Bayern Que está curtido Acá ya van tirando opinión Soy Oliver Ruiz Le mando un beso Mi querida madre Tira boca El equipo argentino Que llegara más lejos De la Libertadores Bueno Es algo que No comparto Pero bueno Acá dice Félix Julián Álvarez 20 millones Brito Masterclass Bueno Yo creo que Pude haber vendido por más Pero bueno El triple Por el triple Hablando de Julián Álvarez Hay dos jugadores Que ni conocés seguro Que costaron 25 millones 24 millones Un jugador del Coventry Country De la B de Inglaterra Un sueco ahí Que había metido unos goles ¿Cuándo? Lo compró el Sporting ¿Cuánto? Por 24 millones ¿Cómo se llama? No sé Tiene un nombre Víctor Guioqueres Ese es Juan Rino Bueno Y después Juan Rino Tienes otro Otro que Ni te va a sonar Porque juega en el Orient De Francia Que sea el Rennes Traspaso de equipos Chicos Digamos Tipo Ninguna repercusión Lo que pasó Lo mismo con Unión Y Racing Que Racing pagó 6 millones El Pornardo Y 25 millones Perdón Más que cualquier Me da Lo que tiene Lo bueno Son los equipos Chicos 25 millones Por Enzo Lifi Bueno Si El nombre Enzo Le suma Es decir Esos jugadores Ambos Separados Cotaron Más que Julián Bueno Ahí también En batalla Habíamos a Granit Chaka Que será Compañero de Palacios En el Leverkusen Por unos 20 millones Si Y como ficharon A Declan Rice La verdad era La temporada pasada Chaka fue Uno de los jugadores Primordiales Para el buen Arsenal Pero decidieron Pasar por ahí Yo no entiendo No entiendo La compra De Rice Yo tampoco Pagar tanto Pero la verdad Es que Pará De 5 Es un buen jugador Está entre Party y Chaka Está Party Para qué lo querés Me parece un mejor 5 Rice Que Party Y Chaka Pero no Pero no Claro No vale eso No vale eso No solamente No vale eso Ya tenés buenos jugadores No vale ni comprarlo No vale ni comprarlo Porque el que más Se quedaba atrás Como es Era Party Chaka Era el 5 Falso Podemos decir Porque siempre se adelantaba Si si Vendieron a la equivocada En mi opinión Porque además Era el líder del equipo Van a perder algo esencial En el vestuario No tiene sentido Pero Movimiento de las Si 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 Bueno algo más Antes de pasar a Killian Va a pedir Y después tenés que El Inter Que había traído De préstamo A Chervin Lo compró por 4 millones Ah bueno Está bien Es una Tranquilo Si Algo que Acá en el fútbol argentino Parece imposible 4 millones Lo va a hacer Taquito Claro Te van con efectivo Y todo El River no Bueno Si tuvieron que pelear Con Boca Porque un jugador Veríste más atrás Veríste más atrás Veríste más atrás No nos peleamos Ah no El mismo jugador Dijo que no han querido ir a Boca Porque es rubio Los estereotipos La única sección Es Valentini Claro La única sección Valentini Y Aliento Y Aliento Carbone sí Para un poco Eperón Para un poco No viste No No es Valdí Si es Valdí Estoy igual de malo Ya no viste el blooper de Aguirre ¿Cuántos blooper más querés tener? Que no sé Si no jugadores vos Si jugasen bien Bueno Está bien Habló Messi Habló Messi Ah bueno Yo sé Dale Pasamos el papel Dale Pasemos el papel Que tampoco Salió El otro día Hablaba Al Calaifi Que decía Que en una o dos semanas Firmaba un nuevo contrato O lo vendían Un grande Al Calaifi Me encantó lo que dijo Bueno Mas antes de criticar Los tres años seguidos No esperá Pero me parece bien lo que dice Está bien porque Perder un jugador como Mbappé gratis Es un último Eso es verdad Es algo Sería un error terrible Mbappé lo que quiere hacer Es jugar e irse gratis Claramente No va a ir No se puede gratis Mismo en el ¿Quién se cree que es Mbappé? Al lado de Mbappé no es nada Mbappé Mbappé se cree que es Mbappé Ese es el tema Entonces Ahí se está viendo el tema Y los principales candidatos son Ram Madrid El Arsenal Y el Liverpool Se dice que preferiría el Arsenal Sobre el Liverpool Si va la premia Ok Sí Para y hay ofertas Hay ofertas formales Hay ofertas formales No Nada De Arsenal Se dice que sí 220 Es que en realidad todavía le tienen cartín bo Mbappé También en FIFA cuando son los primeros me dan 120 palos No Ahí me dan 320 En la liga turca te dan 120 Oye hoy vino La Premier paga 320 Oye hoy está chistoso el chile ¿Qué dijo? No sé No sé Son los potenciadores Yo te amo En el modo carrera Igual El EGPG Bueno ¿Vos dónde lo querés? ¿Dónde lo ves? En un futuro ¿Dónde lo quiero? ¿Dónde lo ves? ¿Dónde lo ves? ¿Lo ves? Y para mí va a ir a la madre Ok Aunque vos no quieras haber dicho tu opinión El número 9 ¿Quién lo va a usar? Y para Si va a Mappé Si va a Mappé Si va a una fiesta con una camisa blanca Si Si eso es lo que decían el Chiviquito Lo que decían yo con una camisa blanca Hay una foto que tiene el celular porque estás llamando a Florentino Claro Igual que el boludo este ¿Cómo te llama? Para un poco El del Barça J J.Jordi Celad Romero Eso Ah Celad Romero Eso es un imbécil Y esa era tu fuente de que Messi vaya a lavarse Claro Si, si ¿Qué querés que te diga? Es que lo usamos yo Era Fabrizio Che, ¿y lo botellaste o cuándo lo damos? Cuando Messi juegue su primer partido ¿Cuál? Vas a estar en Londres vos Cuando vuelve Venía Londres Vamos a hacer un programa previa a media hora pues No, no, no No se graba El programa de la botella no se graba ¿Cómo dirá? No El primero y el último No, no, no No, no, no Yo voy a decir que nunca nos pegamos y se los pegamos en cámara de vuelta ¿Cuántos son entonces 1500? 50 50 ¿Qué mierda? No sabés cómo robar No Eran 500 Tranquilo, Tommy que está en la barra Eran 500 Eran 500 Eran 500 Tranquilo, Tommy que está en la barra 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 Sí, 15 para jugadores Bueno, 1500 Mínimo 100 eran No, a lo más mínimo 500 No, está ahí llegó Pero llega por ahí Transferencia propia Bueno, perfecto Bueno, perfecto ¿A ustedes lo ven Mbappé en... ¿En qué equipo lo ven Mbappé? En el Arsenal En el Arsenal Vamos a hacer el TikTok Vamos al TikTok ¿Dónde ven a Kilian Mbappé? Tic Tac Ale En el Real Madrid Tic Tac A ver, vamos Acá están Con estos dos Juancito Para mí se va al Arsenal Para mí también se va al Arsenal Ok Vamos Con el sector Tomás Tomás Dos callos Ahí está Tommy Castells Para mí se va al... ¿Dónde? Al Real Madrid ¿A dónde? Al Real Madrid Para mí también se va al Real Madrid Ok ¿Y vos? Ahora lo digo Bueno, bueno Espere que me... La estrella Que me ponche Ahí está Vamos Para mí Kilian Mbappé Se va a ir al Liverpool Se va a ir al Liverpool Se rieron Se rieron No se rió nadie No se rió nadie Él se rió a la domingo No, fue él Él se rió a la domingo Y él también Yo te banco Yo la veo factible Fue la silla La veo factible A Inglaterra no se va A Inglaterra no se va No, no, no Yo la veo factible Escuchame ¿Quién tiene de extremo izquierdo El... ¿Cómo se llama? El Liverpool Darwin Núñez Más mal Lo último El Liverpool Son extremos Tiene como siete ¡Luis Díaz! Luis Díaz De bollota De bollota De bollota se fue ¿Dónde se fue? ¿No se fue de bollota? No Se vino a busca Se fue Oh, cabrón ¿Dónde? Se fue de bollota Se fue de bollota Se fue de bollota Se fue de bollota Se fue a Boca con Cavani Y con Torreira Si se fue me lo salté Y con Bufón Y con Bufón Y con Tele que se iba a retirar en Boca Y se fue a Shanghái Y dijo Yo me voy de Boca para retirarme A China Y pero se retiró en Boca Se retiró en Boca Y la despedida de Requinel Pero que se hizo tan tarde No era en 2018 No era en 2019 Messi no podía Lo cambió por Messi Lo cambió por Messi Y también lo hizo ahora Vamos a decir la verdad Porque es un año electoral Iba a ser una milicia Es una año electoral Y quiero decir algo Ustedes dijeron Que lo de Maradona fue lindo Fue motivo Para mí también fue motivo Pero también lo hizo Por conveniencia electoral Nada, la bludo Mirá que lo puso a Requinel Ustedes saben lo que lo puso a Román Pero eso me pareció Un poco careta ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que no le haga nada? No, pero espera Fulino No, si se peleó Si se peleó Con Maradona ¿Qué tenés que manchar? Pero Rufla No sé dónde sacaste el video Bueno, no sé Se me ha ido ocurrido No puedes no hacerle Gol de Central Córdoba Contaño No podés no hacer un homenaje a Maradona Pero si era la despedida de Riquelme Pero un homenaje a Maradona nunca está de más Pero Nacho Si Maradona y Román se habían peleado Es más ¿Te acordás cuando jugó Boca a gimnasia Que les robamos el campeonato de ustedes? Que va el Diego Se hace un homenaje tremendo Y los que le van a dar la camiseta a Maradona Son Chicho Serna Y el patrón Bermúdez ¿Pero qué tienen que ver? ¿Cómo que tienen que ver? Nacho Es por conveniencia que lo hace Riquelme ahora Me da que yo la apoyo, hermano Pero eso me pareció de careta Porque se la de Maradona Tenía que agradecer De careta Agradecer que lo vio Que compartió un plantel y listo ¿No? Ponerse la remera El maleducado fue silbar a los jugadores de Riquelme Eso me pareció bien A lo que ustedes dijeron que fue desubicado Eso me pareció por favor No, pará Eso me pareció perfecto, viejo Pero escúchame Es una despedida ¿Quién es? Y estás en la cancha de busca Acostumbrate Pero ellos van a una despedida Vos querés saber cuándo pagaron los hinchas Por ir a la despedida de Riquelme Que ahora no pueden silbar Con todo lo que pagaron no pueden silbar Y Riquelme está en su despedida Y no puede ponerse en la camiseta de Maradona Yo no dije que no se puede Dije que fue medio careta Que haga lo que quiera ¿Por qué? Nah, pero es una falta de respeto Si tiraron a los jugadores de Riquelme Para mí no Pero bueno Bueno, tenemos que ir a una pausa Tenemos que ir a una pausa Aymar, amigo Toda la vida de Riquelme Y lo va a silbar No lo salieron a Aymar Aymar lo aplaudieron Está en los videos, Nacho No, no, no La González Añeca, Lucho González Salió así Pero no son amigos Riquelme Vamos a una pausa cortita Y ya volvemos con más gente A Messi también Tenemos que saber Catania Tenemos que saber con qué productos combinarla Para obtener los mejores resultados Este gran equipo de Glabs Lo deja todo en la cancha Beauty y los skin care Los resultados no llegan Y te estás arrugando ¿Qué esperas para el cambio? Somos Apolo Derma Apolo Derma Una distribuidora de productos de dermocosmética, peluquería y barbería Todo lo que necesitas para el cuidado de la piel y el cabello Encontralo acá Apolo Derma En Instagram y en Facebook